Señores, seguimos en Parate Ya, 103.3 FM, estos son los 40, varón, 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 tópicos deportivos. Sí, rapidito, tú sabes que al principio de este bujero, el coronavirus, sobre todo en los Estados Unidos, cuando posteriormente suspendieron la temporada, uno de los primeros en dar positivo fue Rudy Gobert. Me parece que si no fue el primero, fue muy de los primeros, que fue el chico, que hizo un relajo en una conferencia de prensa, que se paró y que sin tocar nada de la mesa, y luego como que se devuelve y empieza a tocar los micrófonos en la mesa, porque obviamente se estaba en cierto modo burlando, en modo de cura, con este asunto del coronavirus. Pues él fue el primero en dar positivo. Entonces, se dio de él. ¿Que sigue ahí, relajando? Hubo otros jugadores, como Donovan Mitchell, Kevin Durant, Marcus Smart, entre otros no de tanto renombre, pero la noticia es, y buena en cierto modo, que ya esos jugadores han sido totalmente recuperados del coronavirus. En el caso de Rudy Gobert, Marcus Smart y Donovan Mitchell. Entonces, gracias a Dios, ya esa gente siempre estuvieron en su casa, pasados unos días, lo único que hay en aislamiento, porque recuerden que estamos hablando de gente con mucho dinero, que tiene las condiciones para habilitar cualquier espacio, y está trancado y que nada más recibe comida y demás. Entonces, ya están recuperados, ya están dados de alta en ese sentido del coronavirus. Mira, este, Darling, estaba por preguntarte, la mamá de Carl Anthony Downs, ¿qué se ha sabido de ella? Mira, oficialmente hasta ahora no hay noticias nuevas, porque él ha sido el que se ha encargado de ir dando upgrade con relación al estado de su madre, y después de ese video colgado, estoy entrando ahora rápidamente a su Instagram, porque después de ese video colgado, él no ha vuelto a hablar acerca del estado de su madre, él no ha vuelto a decir más nada en sus cuentas oficiales de redes. O sea, que lo que sí creemos es que está algo mejor, o suponemos, porque de haber pasado algo peor, como su deceso, o empeoramiento de su salud, de su estado, creo que ya lo habrían notificado. Que esperemos en Dios que esta semana él dé una noticia buena en relación a eso, como pasó con Don Johnny Ventura, y con Cruz y Miriam, que en el camino durante los días han ido dando buenas noticias de ellos. Bueno, ojalá que sea así. Así mismo es. Ojalá saber buenas noticias de su mamá, y bueno, de todo el mundo que está sufriendo de este virus en este momento. Otro que, ya aprovechando tu pregunta, Lizway, que me acordé ahora, que vi en la noticia hoy tempranito cuando desperté que Leo López, quien es el que maneja a David Ortiz en República Dominicana y con la comunidad latina en parte de los Estados Unidos, fue ingresado y está en intensivo por el tema del coronavirus. Leo López, quien también ha sido director de prensa y de comunicaciones para la selección dominicana en materia de béisbol en Clásico Mundial, está hospitalizado en intensivo por el coronavirus. O sea, que también esperemos pronta recuperación y que pueda sobrepasar este obstáculo, porque Leo es una de las influencias grandes en materia de comunicación deportiva en República Dominicana. Leo López, ¿tiene coronavirus? Sí, sí, está... Ay, Dios. Estamos quitando a Leo López, según estuve leyendo esta mañana. Qué pena, men. Leo López, lo conozco desde el boliche. Cuando yo empecé, por ahí, por el año 94, 95, a Leo López, y que se ha encargado, como tú muy bien dijiste, de la carrera de David Ortiz aquí en República Dominicana. Sí, así es. Bueno. Señores, pronta recuperación para Leo, de verdad que sí, que de los buenos. Vámonos entonces con música, ponme yo a música de No Tires Televisión por la Ventana de Tu Casa. Dale duro, Joan. Señores, en el fin de semana salió la información, específicamente el sábado en la tarde, el video donde Cristian Casablanca estaba haciéndole unas supuestas exigencias al candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y también propietario y parte del board importante de lo que es la Universidad OIM, que le suspende los pagos de marzo y de abril a los estudiantes de la OIM. Porque parece que se lo están cobrando. ¿Qué sucede? Él estaba haciendo esas exigencias y como que él iba a hacer lo que fuera para que eso se diera. Y un ejemplo de eso fue tirar una televisión desde un piso nueve, desde su edificio, hacia la calle. Y de una forma muy bastante ortodoxa de exigir las cosas, tirando una pantalla plasma de 70 pulgadas por la ventana de su edificio. Esto se convirtió automáticamente en viral en todas las redes sociales y después salió un ángulo donde se veía la televisión cayendo de abajo hacia arriba. Lea, se había una persona grabando abajo y se dice que esa persona era nada más y nada menos que Karim Abu Navar. O a una persona de Karim Abu Navar. Estaban combinados. Estaban combinados. Pasé bulto y entonces ese relajito le salió bastante caro porque tirar cualquier cosa del balcón hacia la calle se representa, a menos que usted viva en un primer piso y como quiera, no es la forma. Representa un peligro, señores, para cualquier peatón o para cualquier persona que ande en una bicicleta, en un motor o en un vehículo. Y eso es una barrabasada de ese tipo que debe de saber más de ahí. Es un imbécil y no es una forma de protestar ni de pedir absolutamente nada. Es un imbécil con iniciativa como se dice por mi casa. Exactamente, exactamente. Y nada, se lo llevaron preso que era lo que correspondía a cualquier otra persona. Exactamente. A las pocas horas de haber hecho esto se lo fueron a buscar por parte de la fiscalía del distrito y se lo llevaron preso. Muchas personas estaban diciendo se lo sueltan mañana el otro día, temprano a las seis de la mañana. No, lo que él hizo ahí fue un intento de homicidio al lanzar a la televisión porque usted no sabe y se había pasado una gente por ahí. Por ahí siempre hay policías o la lingua, por ahí podían haber equipos desde AMED o de la Policía Nacional y si le callabas a la televisión por arriba, lo mataban automáticamente. Entonces, ¿qué sucede? La fiscalía lo procesó. Yo creo que a Cristian no lo sacan por estos próximos días. Bueno, para que aprenda ahí. Yo creo que el intento de sonido lo tomó en un mal timing porque realmente ahora mismo, además del toque de queda, que los policías andan en la calle y demás, señor, no hay nada que hacer en el país que está en su casa y en redes sociales. Claro. O sea, que a él le coge un mal timing para poder con eso. Y no, y donde sea que lo tengan detenido, ¿quién sabe en la condición en la que está eso? Y si la gente toda está sana porque estar ahora en cualquier lugar que no sea en tu casa donde tú no lo puedes controlar, la verdad es que se está exponiendo de mala forma. Así que él fue muy tonto. Él fue muy tonto porque no solamente él hizo una estupidez que pudo haberle causado la muerte o daños serios a alguien o a varias personas, sino que también ahora mismo por él, nada más el hecho de llevárselo preso, él se está exponiendo a que le pase algo. Ya lo saben. Así que ya lo saben todos ustedes, dejen las idioteses, dejen las idioteses. Yo creo que se le ha llamado específicamente a la familia de Karim y a sus tíos y a sus primos hermanos y todo lo demás de que lo controló, traten de controlar lo más que puedan. No estamos en tiempo de estar haciendo boberías en las calles y todo lo demás. Estamos en tiempo de estar en casa guardados todos. Y hago este llamado para toda la familia dominicana que nos está escuchando. No estamos en tiempo de imbeciladas. Simplemente estamos en tiempo de tranquilidad y esperar que esto pase lo más rápido posible. Pero esa broma de muy mal gusto pudo traer consecuencias. Gracias a Dios no la tuvo, pero tenemos que estar donde tenemos que estar que es en casa como manda la ley. Mira, por otro lado ha sonado mucho lo de Antoni Santos de que él dice que estamos de luto y que él no ve bien la gente dando conciertos virtuales dada la situación que estamos viviendo. Esto es una noticia de Segundos.deo que dice que el bachatero Antoni Santos expresó las razones por las cuales ha decidido no realizar conciertos en vivo como lo han estado haciendo algunos de los artistas nacionales e internacionales como forma de animar a las personas durante la cuarentena que se está realizando por el coronavirus. Entonces Santos ofreció estas declaraciones a través de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde explicó que tiene un criterio muy personal sobre dicha acción y dice he visto como gran parte de mi fanaticada amigos relacionados y público en general me han solicitado encarecidamente que les haga un live parece que cantándole tú sabes ante esa petición tengo un criterio muy personal el cual espero por favor entiendan esto manifestó el bachatero y dice que una de las razones señaladas por el artista es que muchas familias están siendo afectadas por el COVID-19 y otras han perdido a seres queridos y considero que esta situación para muchos ha pasado de la preocupación al luto entonces dice que estamos pasando por una situación que a mi entender es caótica es triste es penosa la cual para muchas familias ya se ha convertido en luto desde lo más profundo de mi corazón lo que siento es una gran pena siento dolor por la gente que sufre y que está desesperada buscando aliento y que se erradique este mal esto indico así que bueno ahí tiene sus razones personales por las cuales él no está haciendo ningún live yo entiendo que cada artista tiene derecho a pasar su cuarentena como entienda y que Anthony Santos al igual que yo creo que todos nosotros todos los días no sabemos cómo nos vamos a despertar no sabemos con las noticias que nos vamos a enfrentar no sabemos si el coronavirus va a estar tocando nuestra puerta no sabemos si nos vamos a levantar enterándonos de que alguien que queremos mucho o de nuestra familia o un conocido nuestro lo tiene o cualquier precariedad que esté pasando como la está pasando muchísima gente que no aparece en prueba que bueno un sinnúmero de cosas entonces señores todos estamos todos los días en un vaivén de emociones y colgados de un hilo entonces cada quien que pase su cuarentena como entienda y el que quiera hacer live que lo haga con música sin música como le dé la gana hay gente hasta dando clase de baile y de lo que sea y hay otra persona que simplemente quiere mantenerse al margen de todo esto y están pasando su situación de forma muy personal y quizá callados y tranquilos yo digo que el Mayime se manifestó y hay que respetarlo así como también se respeta a los que sí están haciendo conciertos no solamente en República Dominicana sino en la mayoría de los países en Latinoamérica los artistas están pronunciando de esa forma para su fanaticada y para la población que le interese escuchar su arte pero realmente el Mayime dice yo no estoy de acuerdo bueno perfecto Mayime se lo respeta verdad porque de eso se trata y también hay que respetar a los otros que sí tienen deseos de animar a la población como muy bien tú lo acabas de reflejar yo estoy totalmente de acuerdo con cada uno de los pensamientos de cada una de las partes ya que ustedes proponen el tema de los live y demás señores don Miguel Don Miguel tiene dos días haciendo live en su Instagram y comparte el live con otras personas sobre todo chicas y lo que montan es un espectáculo ¿alguno de ustedes ha visto algo de eso? Lecho, Lisbeth yo vi una locura una locura yo vi una cuanta fotografía que mandó que mandó Starling gracias que mandó que mandaste tu darling anoche me parece simpático muchas nalgas yo pregunto don Miguel ¿está bien o está mal haciendo eso? bueno cada quien yo me imagino que su público es ese tipo ese tipo de contenido es el que consume yo creo que cada quien se dice por ahí que para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo el que no se lo encuentre ofensivo el que encuentra que disipa con eso y que le gusta porque a los live uno nada más se conecta si uno quiere ¿verdad? no son obligados entonces el que claro entonces si usted se quiere conectar a eso y le gusta y se lo va a disfrutar porque siempre para indignarse no se debe de conectar hay gente que lo que le gusta es brechapa después criticar yo pienso que si a él le gusta ese tipo de contenido y entiende que eso es lo que él puede ofrecer y la gente que lo sigue eso es lo que le gusta pues que le den para allá y el don Miguel juntó 269 mil personas una locura wow tú sabes que si él él pudiera tú sabes que San Francisco de Macorís es una una de las áreas más afectadas y con más precariedades pero esto es señores casi desde el día uno antes de que se armaran los reperperios en todos lados ya San Francisco de Macorís estaba un desastre si él reuniera esa misma cantidad de personas además la mitad de cantidad de personas y por cada persona se recaudaran 100 pesos o un dólar para recaudar fondos para el COVID-19 yo creo que sería una gran cosa o para recaudar mascarillas guantes y todo tipo de artefacto que pueda ayudar a la gente a protegerse y a desempeñarse en su trabajo dígase las enfermeras los recatitas que si bomberos que si la gente de Cruz Roja que si un reguero de cosas los enfermeros bueno todo el mundo eso puede ser de verdad de verdad que una gran cosa yo pienso que él lo debe de sopesar eso y así como él da ese tipo de contenido y ese tipo de entretenimiento digamos entre comillas también quizá reunir un grupo de personas que pueda ayudar mira tú sabes que en la situación de Macorís en particular y yo quiero darle un consejo y más que don Miguel vive en San Francisco de Macorís él debería como que de tomar ese consejito y hacerlo positivo prop su pueblo y más que está teniendo tanta repercusión en estos live que está haciendo vía Instagram y al mismo tiempo yo quiero darle un consejito a don Miguel estoy viendo digo tiene que tener cuidado porque se le pueden conectar menores de edad que están haciendo la vaina esa enseñándole las nalgas en el aire y todo lo demás tiene que tener mucho cuidado Miguel con eso porque ahorita después me tengo un problema por una chelcha o por una estupidez tú sabes que un pedacito que vi de una de las muchachas que estaba ahí bailando y haciendo de todo y sacándose partes del cuerpo y todo ella parece que ella no calculó bien o no sé si esa es la costumbre en su casa pero había un niño cruceteando o sea había un niño que estaba viendo lo que estaba pasando entonces tú sabes ahora no somos quien para decirle a alguien cómo debe de criar a sus hijos pero la verdad que a mí me yo me quedé en shock porque si tú como adulta lo quieres hacer eso y bailar de la forma que sea y encuerate en un live pues perfecto ese es tu problema pero exponer a un niño a esto señores que es fatal yo me lo encontré horrible yo me quedé en shock me quedé en shock de verdad si don Miguel lo tiene que tener cuidado con eso es más yo debería de don Miguel lo desgarrar y llevarse ese consejito don Miguel el próximo live recaudación de fondos claro eso sería una gran cosa que haga eso no se le conectan y más que él vive allá en Macorí exacto no se le conectan doscientos y pico de personas porque todavía con todo y todo la gente no tiene no tiene ese grado de conciencia lamentablemente y la gente la gente no la gente lo que quiere es divertirse y gozar no obstante tú sabes que por un lado con lo que dice con lo que dice Anthony Santos yo también tengo mis reservas con la gente cuando sube cosas y vamos a salir de esta y todo va a estar bien no es porque entiendo que debemos de dar una nota negativa ni catastrófica pero yo sí entiendo que debemos de tener tener sensibilidad cuando hablamos de que juntos vamos a salir de esto y todo unido y todo va a estar bien y todo que qué sé yo porque ya va mucho muerto tú sabes que se han contado y que no se han contado y ya va mucha gente querida y muy popular que está interna o que la están chequeando que la están monitoreando que ya tiene el coronavirus y que no sabemos lamentablemente en qué van a parar entonces con este tipo de comentario hay que tener cuidado y hay que tener sensibilidad con lo demás porque si el virus no ha tocado a tu puerta y qué bueno y ojalá todo esto pase y no lo haga en muchas otras personas sí entonces estos comentarios de que todo va a salir bien y todo va a estar bien y esto y unidos y vamos a salir de esta situación yo creo que hay que tratar de decirle a la gente que sí que se quede en su casa que necesitamos la unión para sobrepasar este momento pero ese comentario tratando de ser más positivo de la cuenta cuando ya hay gente muerta y cuando ya hay gente sufriendo por esto yo creo que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque definitivamente hay mucha gente que conocemos que está sufriendo del virus mucha gente que después de que todo esto pase lamentablemente va a perder seres queridos entonces hay que estar positivo sí pero hay que tener cuidado de que forma se expresa el positivismo en estos días para no pasar por insensibles no podemos ser tampoco muy Daniel Javid oye tenemos que bajar vamos con calma al paso para no volvernos locos ok sí el positivismo es verdad pero nunca a nivel Daniel Javid nunca Daniel Javid losificado losificado sí sí porque es verdad y este show todo el tiempo de una cosa y un lío señores Yorri Ventura está evolucionando bastante bien Yorri Ventura el caballo mayor que llegó a la clínica por otra cosa lamentablemente se contagió por el COVID-19 y ya está todavía bajo una observación durísima y más porque estamos hablando de Yorri Ventura que es una persona mayor de 80 años o sea que está con unos cuidados bastante particulares dada su condición y es decir que perdón Yorri está evolucionando muy pero muy bien esperamos su pronta recuperación al igual que también del doctor Cruz Gimini que también está evolucionando muy bien ya abrió los ojos ya está parece que conectado con el mundo otra vez así que nuestro un gran abrazo para el doctor Cruz Gimini y también para Johnny Ventura pronta recuperación a ver a ver a ver que más llega acá siguen llegando informaciones por todos lados empárate ya en un momento vamos a hacer nuestro momento bulsátil con Kelvin Alcántara el hombre del delay así que en un momentito se conecta Kelvin Alcántara con nosotros mientras tanto tomamos una pausa musical y venimos en breve con más